Bueno locuras, finalmente habilitaron Big Candy, la versión de Pug Live como estamos viendo en pantalla Quiero decirles que se ve increíble, ahora les voy a dejar una partida Últimamente vengo subiendo absolutamente la información de todos los Pug Así que si son nuevos suscríbanse, activen la campanita Y quiero decirles que hoy voy a estar jugando un torneo oficial Promocionando el mapa de Big Candy a las 6pm hora argentina 3pm hora México, mi página de Facebook Gaming que la voy a dejar en la descripción Así que los espero a todos ustedes La Pugler Army así que me van a apoyar en ese torneo súper épico en Big Candy Y ahora sí chicos quiero contarles que aparte de esto también metieron una nueva caja Como ven con skins de la nieve que están súper épicas Son las que tenemos obviamente en Pug Mobile para que tengan en cuenta Y ahora sí les voy a dejar el mapa de Big Candy ¡No! Estamos en Big Candy, modo noche Modo noche en Big Candy gente ¡Qué lindo! Por fin tenemos Big Candy en Pug Lite Lo sacan del Pug Steam y lo agregan en Pug Lite chicos Versión noche Loco, se ve igualito O sea, vamos a ir Uf, loco, a ver si marca las huellas Sí, papá ¿Cómo no marca las huellas, vieja? ¡Qué lindo! Vamos a ir a ver a Dino Park ¡Oh! Gente, miren toda esa arbolada, por favor Por fin Big Candy Por fin Big Candy en el Pug Lite chicos Por fin Es igual al de Pug Mobile chicos Estoy mirando que es Es el mapa de Big Candy de Pug Mobile chicos Es el mismo ¡No loco! Es el mapa de Big Candy de Pug Mobile ¡Es el mismo gente! ¡Qué raro loco! ¡Uf, cayó gente! ¡No, bludo! Vamos a movernos rapidito Ok, vamos a lootear gente Porque vi gente ahí Se ve hermoso ¡Es el mismo de Pug Mobile, loco! Está lleno de luz Está lleno de luz Ok, venía uno por atrás Estamos en Dino Park chicos Finalmente Pug Mobile y Big Candy Ah, llegaron los vehículos también De Big Candy ¡Ojo! ¡Me trajo el vehículo! ¡Muchas gracias! ¡Mi amigo! ¡Pero no me la quiero jugar! ¡Oh, miren! ¡Loco! Está gráficamente Se ve hermoso ¡Miren esto gente! Se ve hermoso Díganme Si no se ve hermoso El mapa de Big Candy Lo dejaron precioso gente ¿A dónde podemos ir? Vamos a pasear un poquito Estamos en Villa Podría ser que en Villa haya gente Pero nos vamos a mandar Para ver cómo es adentro Uf, loco, me encanta A ver Un otro juego re fluido A ver ¿Acá hubo gente? ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Con un 4 y una R! Se lucharon todos estos manes ¡Lo vi! No son bots Es impresionante Que haya gente jugando hasta ahora Están respirando Big Candy Dos manes estos ¿Están inspirándome? Puede ser que me mate Si está ahí No ¿No me vieron? ¿O sí? No me vieron No somos de estos manes Ok Los matamos gente Perfecto Bueno No eran bots Y me dejaron todo el loot O sea En perfecto estado Me imagino que debe tener una R este ¡Una G36! Está la G36 ¡Qué épico! No Esto cada vez se pone mejor gente Esto cada vez se pone mejor chicos Quiero decirle que está Espetacular Papá ¿Habrá auto acá? No tengo ganas de buscar mi autito ¡Eh! Botardo Obviamente gente Estoy jugando a las 5 de la mañana Es obvio que A ver bot ¡Uh! Pobrecito Jejeje Eh Yo pe... ¡Uh! ¡Qué rompon! Bueno Chicos No tiene O sea No tiene recoil Se lo juro Que la G36 No tiene recoil Loco No tiene recoil Chicos O sea Está rotísima No sé si está la cueva Chicos Ahora la vamos a chequear También Vamos a chequear Quédense tranquilos Pero cerra la zona Podríamos ir de una ahora A ver si está la cueva Vamos Total nos come zona Pero no importa Tenemos curación chicos ¿Les parece? La... ¡Uy! Relájateme No es que estoy haciendo un video No me dispares ahora Después te mato al final ¡Está la moto! 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 ¡Qué buena onda papá! Y miren No se puede usar en la calle ¿Eh? ¿Está bien eso? Está la moto ya men El picardo Acá, 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 acá ¡Sí! No Creo que no está la gente A ver Lo la jugamos Lo la jugamos Tengo granada igual A ver si agredió la cueva papá Puede que sí Porque creo que meten todos de una papá A ver si agredió la cueva Pulai Sí, sí, sí No No la agregaron todavía Probamos con una granada chicos No agredieron todavía La cueva a la cueva chicos No La cueva no la agregaron No hay cueva chicos No hay cueva Así que sacamos la duda No hay cueva F por la cueva A mí se le dejé la moto En la B Loco Se están disparando Me voy a curar chicos ¿Dónde está que dispara? Me ayuda Yo creo que es un bot eso Sí, es un bot No le voy a disparar Así el de acá abajo No sentirá que estoy acá Está que no me hace que disparar con Franco Lo veo, lo veo Eso no es un bot Le pego un tiro El chabón ni idea Uh, no le pegue de pedo Ok Tenemos ahí gente en la montañita Nah No me vengas a joder bot Eso creo que no es un bot Vamos Me muevo Tenemos que mover la zona chicos Con Modrome es igual O sea el mapa es igual de Pumbal chicos No hay vuelta atrás Voy a chocar un poco Me estoy yendo sola eh Tranquilo Tranquilo crack Creo que es un bot O no No, no No Me voy a arrepiar en auto Es un bot Es un bot No voy a parar a matar a un bot Vamos a sonida chicos Está buenísima las cajas Tengo ganas de comprarme algunas cajitas A ver si me toca el traje de nieve Porque está bueno Nos movemos a zona chicos Está el aero Oh, cayó en el mar el aero Cayó en el mar el aero Está tranquilo esto eh Ahora si vamos a buscar a gente Ya que estamos Ya miramos bastante el mapa Veo un lococito al frente Podríamos pelear eh No, no, no No tengo mucho miedo No tengo que ser uno real eh Se mueve bastante bien Mirá mi auto Mirá mi auto Y Ah, era un pelín más atrás Ok No le podemos pegar Alguna al chaval ese Y trabe el auto eh Vamos Ahí está, ahí está Ojo, ojo Ya está, ya está chicos Ya estoy No, no Ese no es bot creo eh O sea Era una persona real Pará crack Pará que me quiere matar en el auto Me quiere matar en el auto O sea Me quiere matar en el movimiento Me sigo acá haciendo rally Con este autito Que va a tope eh Nos vamos a poner acá Ok Un SKS hubiese agarrado eh Un tiro en el pecho Otro tiro en el pecho La compa de la izquierda Lo bajamos Ok Le peguen el brazo gente Estos son teams reales Le tengo que haber pegado con Ah, pero no tengo Mira distancia Para la Head 36 ¿No? Dale me No la cargué No la cargué Loco No la cargué Esa manía que estoy teniendo De no cargar las armas Ok Lo tengo en la piedra chicos A ver si lo podemos Me tendría que mover Todo para la izquierda Con el autito Y agarrarlos Y agarrarlos De izquierda No sé con qué Están pegados Estos manes Están pegados Con otro team Le peguen la espalda Vale crack Ok Les voy a dar razón A los moos chicos Me moos Me moos Estos manes Tienen que salir Están bastante complicados Yo me agarro Hasta ahora Así que si ahora Prendieron el directo Van a saber que estoy acá Pero Ahí vi uno Yo creo que era un bot No sé si estos manes Que van a hacer De su vida Pero tienen que venir Para mí Tengo otro autito Ahí por si quiero El bot Viene bajando Le pego un tiro En las piernas Un tiro en el Trasero Y Lo matamos Bote leteado Uh 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 Un humo ya al frente Otro humo Están cruzando Por arriba Lo vi Ok Nuestro amigo El crack Está Vamos a agarrar La altura Chicos Aunque pobre Mágen De ojo Nuestro amigo Está Como queriendo Subir Veo al otro Compa Le agarramos Un poquito De altura Por acá Sigue subiendo El crack Lo vemos En ese árbol Y el otro crack También Le pego un tiro En la rodilla Creo que le dejé Arrengo a ese Ese le pego un tiro En el cuello No lo bajé Porque en el cuello Viste ¿Qué pasa? Ok Está grabando unas bebidas Vi unas bebidas En el piso El de la piedra Le va a aprovechar Le va a decir Epa Y pam pum Y si bajo La bajo Pero uff Estoy Ey no tengo full vida Me voy a curar chicos Importante Importante Wey Apúntele Buen Lu Creo que le pegué Dale vieja Dale Pero dale Pedazo de kraken Ay me saltó la bala Es que se paró en la bala Hizo Esquí con mi bala Ok Lo que vamos a hacer Real es Adelantarnos un poquito Más para ellos Aunque me puedo encontrar Gente acá Ellos posiblemente Tengan que cruzar Así que Uff Si me aparece uno acá Me revienta Vamos a subir un poquito Más Bueno chicos Apúntele ¿Dónde están estos manes? Estos manes son los que me van a joder bastante la partida Se las Se las firmo Allá lo veo Ay loco Como estoy con las distancias men La por 8 La voy a reducir ahí Acá tendría que ser la por 8 Al mar Parece que no soy usar por 8 yo Por 6 full Siempre gente La agarré ahora Porque tengo otra distancia Si no una por 4 Me encantaría tener Ah Epa El otro está ahí ya Pero excelente tiro Lu Excelente Había que compensar Chicos Después todos los Todos los Los tiros que le erré Había que compensar Un tirazo Pará ¿Dónde está este carajo? Uh Lo va a matar un bot creo No veo al otro men O sea Hay un chabón Ey ¿Qué haces con mi auto loco? Esto lo compré recién Lo va a rayar Pará ¿Dónde me estás Disparando men? ¿Dónde me estás Disparando? Ay Que lindo Que lindo El silencio del auto Es hermoso Loco El gili Chicos Uh Que feo Que se ve el gili Me matan El tiro al aire Todo por venir a buscar Vamos a dejar el Uff Vamos a ir la veja Antes Vamos a ir la veja Vamos a ir la veja Vamos a ir la veja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a tener el mapa para ratos y nos vamos a extrañar, vamos a venir a jugarlo al Pugla. Y así como siempre digo a todos ustedes chicos, no se olviden de romper a like este video, no se olviden del torneo que tengo en mi página de directos chicos. Y como siempre digo, ¿qué les parece si nos vemos en el próximo video? ¡Vamos!